En materia de impacto ambiental, nosotros estamos trabajando en varios sentidos. Por una parte, las obras que estaban desarrollándose en el Corrimiento de Juan Díaz y que de alguna manera habían complicaciones que pudieran representar riesgo a la población, pues se ha desarrollado un operativo que se está implementando y cumpliendo, lleva como un 50% de avance en la mejora de todo el sistema de drenaje de las aguas pluviales y la conexión entre uno y otro. Esto también va a mitigar los riesgos de inundación a la población. Por otra parte, aquella zona que se vio afectada su protección en materia de manglares por consecuencia del fallo de la Corte Suprema, nosotros tenemos suspendido cualquier tipo de intervención, pero lo más importante es que establecimos una mesa de trabajo donde estuvieran representados todos los sectores y especialistas que estuvimos revisando. La conclusión a la que ya se llegó es que esta zona, en lo que corresponde a la Bahía de Panamá, dentro de más o menos los parámetros de Juan Díaz también, de que ahí eso se mantenga como una zona de reserva que no sea intervenida en el futuro para garantizar la preservación del sistema de manglares y humedales y para eso entonces la alcaldía ya inicia un trámite que requiere la ANAM, un protocolo que se tiene que llevar a cabo para solicitar formalmente que esta zona sea protegida. Mientras eso se da, no se permitirá ningún tipo de intervención. Y hay otra área que está en discusión en la mesa, que es lo que se llama zona verde urbana, que es discrecionalidad del Ministerio de Vivienda, guiarse o no por un plan metropolitano para otorgar permiso. Ese tema está en discusión y en evaluación a ver si logramos ponernos de acuerdo de si realmente es conveniente el seguir desarrollando obra o es preferible, por el contrario, mantenerlo como una zona no desarrollable. Ese aspecto todavía está en discusión en la mesa. Hay uno que ya está acordado entre todos y que vamos a proceder en consonancia con ese acuerdo. Y el tema de la zona verde es el tema que todavía está por culminarse, pues estamos tratando de llegar a un consejo.